Lo siento, Paula. ¿Cuánto tiempo me queda? Un año máximo. Todo el mundo me está preguntando por qué decidiste retirarte. Estás en la cima del mundo. ¿Qué está pasando? Le di todo a mis hijos. Menos tiempo. Voy a recuperarlos justo donde mi familia comenzó a fracturarse. Hace tiempo que no volvemos aquí, papá. ¿Por qué ahora? Deje algo pendiente. Una larga historia. ¡Jabela! Mi relación en el pasado con Lorenzo tuvo consecuencias. Y tú, eso de comprar un food truck y dejar tu empresa. El tiempo que me queda quiero sanar aquí, donde se fue Germán. Y nosotros vamos a quedarnos toda su fortuna. Hay secretos que acaban con familias. Amores para los que no importa la edad. Ni el tiempo. Y vidas que cerca del final vuelven a comenzar. Tu vida es mi vida. Inicia 15 de enero, 6.30 de la tarde, por las estrellas.